La cuenta atrás para celebrar la Feria de Mijas tras el parón de la COVID está llegando a cero y ya ha tenido lugar la presentación del cartel y el pregón oficial. Así, el jueves 25 de agosto, por la noche, el Auditorio Municipal estaba lleno hasta la bandera para asistir a uno de los momentos más esperados y especiales de los festejos mayores del pueblo. En esta ocasión, la pregonera ha sido Tatiana Ruiz que, con tan solo 29 años, ya atesora hermosos recuerdos y ofreció un pregón repleto de diversión, momentos emotivos y música en lo que supuso un preámbulo perfecto para una fiesta que llevamos esperando demasiado tiempo y que ya rozamos con la punta de los dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí y por acompañarnos en un día tan especial. La verdad es que es una maravilla poder ver este auditorio nuevamente lleno después de dos años de ausencia de pregoneros aquí en este escenario, por lo que todo el mundo sabemos. Volvemos con muchas ganas, con mucha ilusión y déjenme darle la bienvenida a las autoridades, a los vecinos y vecinas de Mijas, también a todas las personas que hoy están aquí y que van a participar y que son parte importante en este pregón de nuestra pregonera Tatiana Ruiz, que nos tiene preparado algo muy especial. Ya vemos un poquito aquí sobre el escenario. Lo primero es pediros un aplauso porque creo que es importante reunirnos hoy aquí. Parece que nunca iba a llegar, ¿verdad? El volver a retomar nuestras fiestas, la familia, la ilusión, la alegría. Así que un aplauso por todas esas personas que lo hemos pasado un poquito mal. Vamos a vivir muchísimas emociones, mucho sentimiento y sobre todo mucho cariño, el que tenemos aquí a nuestra pregonera. Pero antes déjenme invitar a este escenario a la concejala de fiestas Tamara Vera para que suba con nosotros. Un aplauso. Muchísimas gracias, Mónica. Muy buenas tardes, vecinos, vecinas, compañeros de corporación. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Qué alegría volver nuevamente a vernos todos aquí reunidos en este auditorio municipal, sobre estas tablas y sobre este escenario, un lugar tan especial y emblemático en Mijas Pueblo, para celebrar lo que será nuestro pistoletazo de salida a las ferias y fiestas en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Peña. Han sido dos años extrañando este momento, dos años en los que debido a la pandemia no hemos podido celebrar nuestra feria. Pero ahora sí, estamos aquí para arrancar la cuenta atrás de unas fiestas que llenarán de alegría los primeros días del mes de septiembre. Serán seis días donde las postales mediterráneas de nuestro querido pueblo se fusionarán con los coloridos trajes de nuestras flamencas. Me consta de la ilusión y de las ganas que habéis demostrado en este tiempo de pausa para volver nuevamente a retomar nuestra feria. Y no es para menos, Mijas demuestra su mejor cara durante estos días. Un pueblo que no entiende de fronteras, de idiomas o de nacionalidades, sino más bien de sentimientos y de emociones que despiertan todas y cada una de nuestras tradiciones de nuestro pueblo. Tradiciones como en este pregón en el día de hoy, donde nos han regalado momentos mágicos como la sabiduría y el cariño de las palabras de Fernando Torres, nuestro pregonero de 2019, quien este año cederá siendo y quedando para la historia quizás uno de los pregoneros más largos que ha tenido en este caso la historia de Mijas y la historia de nuestro municipio. Pero que hoy cederá sí el testigo a una mujer que ha demostrado su implicación y su compromiso con las tradiciones de nuestro pueblo, Tatiana Ruiz. Desvelaremos en breve la imagen del cartel de este año. Un cartel que une el pasado y el presente y que tiene como protagonista a uno de los enclaves más queridos por los mijeños y las mijeñas. La misma que ha visto desfilar por su suelo a generaciones de mijeños y de mijeñas dispuestos a disfrutar de momentos de risa y emociones en nuestras fiestas. Dar las gracias a una mijeña que junto a su nieta Aurora colaboran en la portada de nuestra fiesta, Isabel. En este caso, como todos la conocemos, nuestra Isabelita, que desde aquí hoy seguro que una estrella brillará aún mucho más en el cielo a ver qué distintas generaciones pondrán hoy rostro a lo que será nuestra portada de la Feria 2022. Una feria que no olvidaremos. Tiene su nombre propio, el de nuestra patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de la Peña. En su honor, celebraremos seis días de feria y en su honor acompañaremos sus pasos por mijeñas en el desfile profesional que tendrá lugar el próximo 8 de septiembre, día en el que el fervor del pueblo con su alcaldesa perpetua se notará en cada uno de sus rincones, de sus calles o en cada una de nuestras puertas. Os invito a que acompañéis en su día grande y también en el resto de día que celebraremos en su honor. Hagamos entre todos que esta nueva edición de nuestras ferias sea todo un éxito de participación y de felicidad y sobre todo que todos y cada uno de vosotros podáis disfrutarlo y lo paséis muy bien. Porque sí, porque mi hija huele a feria. Y veréis, y huele a feria y cuando digo que huele a feria huele a rumores. Huele a que la concejala de este año ha quitado la feria de día. Que la concejala de este año se ha llevado la feria de día a la plaza de abajo. Que la concejala este año ha dicho que caseta de la juventud, que no hay. Y encima, ¿sabéis qué? Que este año las hermandades no serán las protagonistas en cada una de nuestras barras. Pues no, pues no. Que todo ello quedan simplemente en los rumores. Entiendo que en ese nerviosismo previo a lo que son nuestros días grandes en nuestra feria. Pero sí, como decía, mi hija huele a feria. Y huele a feria porque en mi hija se mantienen nuestras tradiciones. Y sí, sí a la feria de día. Sí a la feria de día en la muralla. Sí a la cena de nuestros mayores. Sí a la cabalgata para nuestros niños y niñas. Sí a una de las tardes quizás con mayor entretenimiento en nuestro pueblo, como son los toritos. Donde la diversión se llevarán por cada una de los recorridos de nuestras calles. Y sí, sí a los conciertos gratuitos en los que nos acompañarán Antoñito Molina, María Peláez, Medina Zahara y siempre así. Y por supuesto, sí a la caseta de la juventud. Y sí, sí, sí a la caseta de la juventud. Donde por primera vez nos visitará un artista internacional, en este caso en nuestro municipio. Donde vamos a poder tener la oportunidad de poderlo tener en la caseta de la juventud. Con un artista de primer nivel dentro de la misma. Donde los jóvenes podrán disfrutar de la misma. Y Russell nos visitará el próximo día, 7 de septiembre, en una feria para disfrutar en el pueblo de Mijas. Mijas, preparamos con gran esfuerzo y tesón lo que serán las fiestas de nuestro municipio. Quizás una de las ferias más emblemáticas de nuestra feria. Por sus tradiciones, por su gente, por su amor a nuestro pueblo. Y porque lo que verdaderamente hace grande la feria de Mijas, de sin lugar a duda, su gente. Como digo, una feria para disfrutar. Una feria para acompañar a nuestros amigos y familiares y para vivirlos en familia. Y una feria que escribiremos para el recuerdo de todo. ¡Feliz Feria de Mijas, mijeños y mijeñas! ¡Aplausos! Muchísimas gracias, concejala. Bueno, qué bomba, ¿no? Sorprendiendo hasta el último minuto. Bueno, vamos a aprovechar que está aquí también para pedir que suba al escenario el alcalde de Mijas, Joséle González, y también Isabel Sedeño, que va a ser una persona muy, muy importante en este momento. Porque, como nos adelantaba la concejala, es protagonista en este cartel que hoy vamos a descubrir. Y van ustedes a admirar la belleza de un cartel con mucha historia, con mucho sentimiento. Y yo creo que es un cartel que les va a gustar muchísimo. Isabel Sedeño, Isabelita, sube al escenario y está pidiendo ayuda. Porque también quiere que le acompañe otra de las protagonistas de esta Feria de Mijas, que, aunque es muy pequeñita y ella no lo sabe, se va a hacer muy, muy conocida a partir de estos instantes. Bueno, pues con el alcalde de Mijas, Joséle González, Tamara Vera, Isabel Sedeño y esta preciosa nietecita, se procede a la presentación de este cartel de la Feria de Mijas 2022. Bueno, momentos de emoción y creo que la nieta Isabel se está dando cuenta que ella sale ahí. Ella está saliendo ahí y dice, ah, soy yo con mi abuela. Bueno, pues una imagen, la verdad es que es muy significativa, que habla precisamente de las tradiciones, de las generaciones y de que en la Feria de Mijas, al final, somos una gran familia y eso se tiene que ver reflejado en este gran cartel que, bueno, que conocemos en estos instantes y que nos va a acompañar durante toda la Feria. Isabel, muchísimas gracias por la colaboración, que no es fácil porque siempre, bueno, pues da vergüenza, ¿no?, salir y tal. Y lo hizo estupendamente en esa sesión de fotos que se hizo con ella y con Aurora, con su nieta. Entrega de ese ramo de flores en agradecimiento por ser la imagen del cartel de la Feria de Mijas 2022 y también esa placa con el cartel y la mami que está ahí diciéndole, no pasa nada, vente conmigo, venga, eso, no pasa nada. Se lo permitimos, se lo permitimos. Muchísimas gracias. Le pedimos al alcalde de Mijas, José Le González, que nos acompañe en el escenario para ofrecernos unas palabras. Muchas gracias, Mónica. Buenas noches a todos los vecinos de Mijas que hoy nos acompañan en este precioso auditorio, autoridades, colectivos, hermandades de nuestro pueblo. Gracias por acompañarnos un año más en nuestro tradicional pregón, que dará el comienzo a las fiestas y ferias en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Peña. En apenas unos días volveremos a disfrutar de nuestras tradiciones más arraigadas y lo haremos con ilusión, con felicidad y sonrisa. La misma sensación que nos acompañará en nuestra peregrinación al compás junto a la alcaldesa perpetua en el día grande de nuestro pueblo. Por delante quedan días de reencuentro, de compartir experiencias y de echar la vista atrás para apreciar aún más, si cabe, lo que siempre dimos por hecho y que esta terrible pandemia un día nos arrebató. Una pandemia que nos debe dos ferias, nos debe dos pregones, dos reinas y reis de nuestras fiestas, dos cenas de gala para nuestros mayores, dos encendidos de ferias, decenas de actuaciones musicales en la feria de día y en la de noche, pero sobre todo siento cientos de sonrisas y abrazos que ya no volverán. Por ello, en esta feria, la feria del reencuentro, os pido que os riáis el doble, que disfrutéis el doble, que abracéis a los vuestros todo lo que podáis, porque aunque ya llevéis muchas ferias encima, siempre hay ocasión para las primeras veces. Si 2019 fue para mí mi primera feria como alcalde del municipio que me vio nacer, este 2022 será la primera feria y mi primer pregón tras la pandemia. Será el primer pregón donde quienes asisten al auditorio se sientan en unas botacas renovadas, por fin, con nueva iluminación, nuevas infraestructuras en este auditorio, que mejoran este templo de la cultura y la tradición mijeña. Falta de hacía. Será la primera vez que en nuestro cartel de feria aparece la puente, ese rincón que todos conocemos, que tantos sentimientos y recuerdos despierta y que durante años estuvo apuntalada porque no podía ser objeto ni de fotografías ni de carteles, ya que la teníamos escondida. Ahora la lucimos con orgullo. Se ruedan videoclips en su arco, forman parte de nuestra ruta selfie y es, junto a dos mijeñas de excepción, protagonista de la que será una feria para recordar. Gracias, Isabel y su nieta, por acompañar a la puente en nuestro cartel y por tener ese apego al pueblo y a nuestras tradiciones. Gracias de corazón. Ese apego y ese cariño que nos debe acompañar a todos desde el primer minuto en todo lo que hacemos, también a quienes tenemos responsabilidades públicas, para poner en marcha, sobre todo, proyectos y mejoras, pensando siempre en el bienestar de los mijeños y de las mijeñas y ayudando a quienes peor lo han pasado, por ejemplo, durante esta pandemia, ayudando a la hostelería, a los negocios familiares y a quienes habéis abierto la persiana de vuestro negocio en momentos duros sin saber la caja que haríais esos días. Cada paso que hemos dado durante estos dos años lo hemos dado siempre con vosotros y lo hemos hecho siempre teniéndoos muy cerca, ya sea con la remodelación integral de la guardería de Mijas Pueblo, la instalación de sombras que potencian el turismo y el disfrute de nuestros parques, el nuevo Parque de la Muralla, la Plaza Virgen de la Peña con esa nueva instalación dedicada a los más pequeños de la casa o la renovación del mirador de los hermanos Núñez y Andreu junto a la oficina de turismo. Todo ello sigue haciendo que Mijas siga siendo un pueblo que ubicado en un enclave único entre la sierra y el mar se deja descubrir y nos deleita los sentidos siempre a cada paso. Mijas huele ya a ferias. En nuestras calles ya se preparan para engalanarse y dar el paso a unas fiestas que cada año se engrandecen gracias a la devoción y al cariño que todos los vecinos y vecinas de Mijas depositan en su desarrollo. De eso sabe, y mucho, nuestra querida pregonera de este año, Tatiana Ruiz, que estoy seguro que nos sorprenderá en su pregón. Días de convivencia los que tenemos por delante que compartiremos con conocidos, con allegados y nuevos visitantes que una vez más serán acogidos por un pueblo que acoge con los brazos abiertos a quienes llegados de todos los rincones buscan impregnarse de la esencia de su gente. Nuestras tradiciones no entienden de idioma ni de nacionalidades, sino de pasión. Y es un sentimiento que adquiere vida propia cuando se habla de nuestra patrona y alcaldesa perpetua, la Virgen de la Peña. Cada rincón, cada ventana, cada colorida maceta convertirán nuestras calles mijeñas en un escenario único que acogerá a nuestra patrona en su recorrido hasta nuestra ermita de la Peña. Por unas fiestas inolvidables, repletas de momentos entrañables, viva la Feria de Mijas, viva la Virgen de la Peña, viva Mijas y su gente. Muchísimas gracias, José L. González, alcalde de Mijas. Y bueno, calentando motores para lo que viene ya a continuación, tenemos muchas ganas de descubrir cuál va a ser el pregón de este año, pero toda pregonera aquí, al menos en Mijas, necesita de un presentador que le dé el relevo, un pregonero de pro aquí en el pueblo, Fernando Torres. Es una persona muy querida y además hizo como nadie ese último pregón del año 2019 y que en este paréntesis que parece que ya hemos atravesado, pues va a estar aquí en el escenario con nosotros para que conozcamos mejor a nuestra pregonera. Fernando, cuando quieras, recibe el aplauso de toda tu gente, tu familia, vecino y de todos los que te queremos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches, señor alcalde de Mijas, José L. González, Tamara Vera, concejala de fiesta del invitamiento de Mijas y demás miembros de la Corporación Municipal. Buenas noches a todos los vecinos de aquí de Mijas. Qué nervios y qué ganas de feria, madre mía. Me subo a las tablas de este escenario del Auditorio Municipal, esta vez para despedirme como pregonero de la última feria de Mijas y ceder el testigo. Digo la última porque normalmente se diría la del año pasado, pero ¿quién nos iba a decir hace tres años que íbamos a tener un paréntesis tan grande en cuanto a fiestas, ferias, abrazos, diversión? Nos podrán subir la luz, la gasolina, el gas. Nos pueden quitar incluso el hielo, pero no nos pueden quitar. Lo que no nos pueden quitar son las ganas que tenemos de volver a disfrutar de nuestras ferias de Mijas. Feria de Mijas con letras mayúsculas, porque además de las ganas acumuladas en estos dos años, vamos a tener la suerte, el honor y el privilegio de tener una pregonera como la de este año. De ella podemos decir que es una persona activa en todas las actividades que se celebran en Mijas, ya sea en actos religiosos como catequista o en Semana Santa como secretaria hermana de la Hermandad del Cristo de la Paz. Desde hace años la vemos subida, engalanada con el traje de gitana, delitándonos con los bailes del grupo de la profesora Remes Fernández. También la podemos ver participando junto a su inseparable madre en carnavales o en cabalgata. De feria y fiesta entiende bastante, dado que hace años es miembro de la Comisión de Fiesta de Mijas Pueblo, dando apoyo y colaborando con las distintas actividades que se realizan. Hace unos meses me cedió el testigo como pregonera de la Semana Santa y las casualidades nos han llevado a que yo sea ahora el que le ceda al testigo, en esta ocasión de ser la pregonera de algo tan inolvidable y tan especial como es la Feria de Mijas. Mi querida amiga, aquí tienes todo el pueblo de Mijas deseando verte y escucharte y disfrutar de tu alegría y de tu sonrisa. Te deseo todo lo mejor y que sea inolvidable, al igual que ha sido para mí, ser pregonero de la Feria de Mijas. Señores y señoras, amigos y vecinos, con todos ustedes, Tatiana Ruiz. Que falta por final, el pasillillo, ¿vale? Baja la persiana, pon la alarma que yo me voy para la Feria. Yo tengo muchas ganas de Feria. Yo, mira, yo me voy a empezar vestir ya, yo me planto mi flow, porque yo te digo una cosa, a mí la barra del Cristo de la Paz me está esperando, porque vamos, sin los mojitos, yo creo que la Feria no sería igual. Bueno, y si los pinchos de gamba ya, ni te cuento. Ahora, aligérate, que yo me voy a empezar a cambiar ya y yo me voy sin ti, que tengo muchas ganas de Feria. Ay, escúchame, delantal no me lo voy a llevar. Esto lo dejo yo aquí también, que si no me voy a poner traje doble. Bueno, que me voy a vestir rápido, que yo me voy a la Feria sin ti, ¿eh, mamá? ¡Vamos allá, mi alma! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ya huele a Feria, que ole, ya huele a Feria. Ya huele a Feria, semilla en primavera, que ole, ya huele a Feria. Sevilla en primavera, que ole, ya huele a Feria. Ya huele a feria y se pone inalegre que olé la gente seria Gloria bendita, Sevilla primavera que olé la pelanquita Buenas noches pueblo, bueno, ya estoy lista para empezar con la feria porque como no, yo tengo que dar mi pregón bestia gitana porque si no, no sería yo Ya huele a feria, eh, que ganita tenemos de feria, ya era hora pero claro, antes de comenzar mi pregón tendré que empezar con el protocolo que si no, no es plan Buenas noches a nuestra alcalde, José Le González a nuestra concejala de fiesta, Tamara Vera y al resto de la corporación, miembros de la comisión de fiesta y al pueblo de Mijas Quiero empezar dando las gracias al ayuntamiento de Mijas por hacer posible la realización de este pregón a los técnicos de iluminación y sonido pero sobre todo a la delegación de fiesta por hacerme este año la pregonera de la feria de mi pueblo nuestro pueblo además, muchas gracias Fernando por tu presentación en esta ocasión nos hemos intercambiado los papeles en Semana Santa te cedí yo el testigo y ahora eres tú el que me lo está cediendo a mí muchísimas gracias pero claro a la que más tengo que agradecerle es a la madre que me parió por ayudarme y por aguantarme al igual que al Romero, como yo le llamo o Antonio Jaime, como todos lo conocéis tengo que decir que a pesar de pertenecer a la delegación de fiesta no me esperaba que este año iba a ser la pregonera de la feria de Mijas Pueblo 2022 pero he recibido este privilegio con mucha alegría y muchas ganas sobre todo después de todo lo que hemos vivido en estos últimos años como casi la mayoría de los mijeños nuestra feria la hemos vivido de forma distinta dependiendo de las etapas de la vida en las que nos hemos encontrado disfrutando desde la infancia en los cacharritos en la Plaza Virgen de la Peña en la adolescencia en la feria de día como en la edad adulta en la caseta de la juventud en la feria de día y en todo lo que nos echen encima por eso mi pregón lo quiero enfocar en este sentido con respecto a mi infancia la feria es algo que he mamado que he vivido desde que tengo uso de razón porque mi padre tenía un bar justo en la plaza que se llamaba Las Delicias entonces yo he vivido la feria siempre con muchísima intensidad para mi la feria empezaba desde el primer día que empezaban a ponerse los palos esos palos blancos y azules para poner el alumbrado cada palo que ponían yo tenía que darme una vuelta con mi madre o mi padre porque quería ver por donde lo iban poniendo que cosas traían nuevas y ya cuando venía al puesto de los turrones no vea pero es que cuando llegaban los cochechoques ya eso era una fiesta porque yo vivía cada cosa que iban montando en la plaza y daba la vuelta a la rotonda como nosotros le decíamos porque claro antes no era como la tenemos ahora el primer día con el día del niño era uno de los que más disfrutaba porque en la cabalgata participaba todos los años y me tenía que subir en alguna de sus carrozas siempre después llegábamos a la plaza con los juegos populares y la elección de la reina infantil sin embargo ahí no terminaba el día sino que luego tocaba pasearse los cacharritos aprovechando que costaban a la mitad de precio el problema que tenía era que como mis padres trabajaban ¿quién me llevaba a mí a la feria? pues me llevaba a mi familia un día me iba con mi prima Loli mi primo Juan y mi prima Lucía otro día me iba con mi tía Pepi y con mi primo José Antonio el catiti para que lo conozcáis siempre iba con unos y con otros por lo que yo era la niña más feliz del mundo pero de la plaza Virgen de la Peña donde pasé mi infancia en la feria no solo quiero resaltar los cacharritos las vueltas en ellos etcétera y esas actuaciones que teníamos yo no sé si os acordáis pero un año vinieron tres o cuatro artistas en la misma noche sí, sí el año en el que vino Kináfrica madre mía lo que yo disfruté aún siendo pequeña cuando ve a mi madre subía en el escenario bailando con él la fecha del rey que yo me pude meter fue horrorosa y la elección de la reina yo nunca me he presentado pero el escenario siempre lo pisaba porque entre desfile y desfile bailábamos para que las niñas se cambiaran cuántos bailes hemos hecho desde pequeña para la feria daba igual si era de noche si era de día en la plaza Virgen de la Peña en la plaza abajo cuando parte de la feria de día estaba en el mercado daba igual por eso digo que entre una cosa y otra yo he mamado la feria pero claro no penséis ustedes que yo iba vestida de normal no, no que esto de ir vestida gitana siempre no es algo que me haya dado a mí ya siendo adulta sino que incluso visto a mis perrillas de gitana sino que fue mi madre la que me empezó a vestir con nueve meses de vida con un vestido de gitana heredado de mi prima María José pero ella después me hizo mi primer vestido de gitana ya propio en la casa de María Martín por lo que imaginaos la cantidad de trajes que tengo desde que era pequeña hasta ahora entre las ferias y los festivales de baile porque claro subirme para mí en esta tabla es como estar en mi casa porque son ya veinticinco años los que llevo pisándola pisándola con muchas compañeras y pasando por diferentes grupos que siempre nos juntamos durante el año pero que sobre todo nos juntamos en la feria bailando todas juntas pero cuando suena una sevillana vamos a la feria cariño mío cariño mío vamos a la feria cariño mío vamos a la feria cariño mío y después de la feria para el rocío y después de la feria para el rocío peria gitana ole ole peria gitana ole ole peria gitana orgullo de Sevilla junto a Adriana se viña tuvo una niña y le pusieron triana y le pusieron triana se viña tuvo una niña Y le pusieron triana Se vinieron con una linda Y le pusieron triana Y le pusieron triana La bautizaron en el río Los gitanos de la cama La bautizaron en el río Los gitanos de la cama Bailamos piso con arte Muchos huevos en la voz Muchos vino y alegría Y le aprendieron los monos Y le bailan por purería Ese pañuelo de cuello No lo vayas a lavar No lo vayas a lavar Ese pañuelo de cuello No lo vayas a lavar Ese pañuelo de cuello No lo vayas a lavar No lo vayas a lavar, que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar Que lo mojaron mis ojos de tanto llorar y llorar Porque ya llega el día que yo le diga a mis tíos, que yo le diga a mis tíos Que me he metido debajo de la piel del rocío Cerquita de la fuente había un retablo Había un retablo que todos preguntaban quién era el santón Que todos preguntaban quién era el santón Es que a mi abuela, es que a mi abuela, es que a mi abuela Que lo compran y vuelan con tu aso de la ¡Aplausos! No os asombréis, que yo siempre termino de desmontar cuando bailo Bueno, cuando suena la sevillana pasa lo que habéis visto Madre mía, cuánto arte se ha juntado en el escenario en un momento Bueno, mi infancia vale, la he pasado en la plaza Pero cuando llegamos a ciertas edades, ya entre los trece, catorce, quince Queda más chunga, ¿eh? ¿A dónde te ibas? A los cacharros ya daba apuro Porque ya estábamos hechos unos mujerones Así que, ¿dónde disfrutábamos más? En la feria de día Pero claro, yo no me iba casi nunca con mis amigas Porque con quien me lo pasaba súper bien Era con mi madre, Antonio Porra Tere, Antonio Jaime Santi, Manolo el peluquero Nacho Y más amistades que venían Todos estábamos en la plaza abajo Pero antes de llegar a esto Quiero contaros una anécdota Que estoy segura De que la mayoría del público que aquí se encuentra No la sabe ¿Sabéis dónde empezó realmente la feria de día? ¿Quién fue el primero en hacer algo de día? El primero que empezó con una mini feria de día Fue mi padre en mi bar Un año dijo Oye ¿Y por qué no hacemos algo aquí en la feria? Habló con Manolo Gamacho Para pedir permiso Y le pusieron un tordo Banderilla Montó unas tablas Unas luces de colores Y puso allí a bailar A Sandra A Silvia Al Nando La familia Porrita Sí, sí Allá estaban ellos Con un equipo de música Además Como mi madre estaba en el coro Que había en ese momento en el pueblo Que se llamaba Coro El Compás Allí que se venían a actuar también Entonces, claro Gustó tanto Y fue tan bien Que al año siguiente Fue cuando se montó La primera feria de día En la puerta de la Casa Museo Y de ahí ya Pasó a la Plaza Baja Cuántos bailes No nos hemos pegado Con el Grupo Nuevo Día Y mira que la plaza Siempre estaba llena Y la calle también Que incluso costaba Que pasaran los coches Pero ahí estábamos Todos mezclados Todos en familia Porque aunque fuese Con el vecino Allí al conocernos todos Estábamos como en familia Con los nuestros Ahora La paso junto a los míos En las barras Que montan en la muralla Pero sobre todo En la de mi hermandad El Cristo de la Paz En la que si en algún momento Me necesitáis Podéis buscarme allí O en la pista de baile Porque es donde siempre voy a estar Claro Es importante hacer mención Que nuestra feria Se hace en honor A nuestra patrona La Virgen de la Peña Cuando ese día 8 de septiembre Después de la feria de día Nos íbamos Y nos vamos A ver el pasacalle De las bandas de música Preparando el cuerpo Para la procesión De esa noche En honor a nuestra patrona Que va desde la muralla Hasta el compás Con todo su pueblo detrás Y a la que yo siempre acompaño En aquellos años Organizado por su hermano Mayor Lázaro Jaina Y todo su equipo Que tanto trabajo Han hecho por ella Y por el pueblo Tanto en aquellos entonces Como ahora Con la hermandad parroquial De la Virgen de la Peña Perteneciendo a la misma Su hijo Antonio Jaina Que actualmente Sigue sus pasos Mientras puedan Y le dejen Bueno Y ese mítico Loco Rally En la Plaza de Toros En el compás Aquí también En el auditorio Lo hemos visto Cuántas risas Nos hemos pegado Bueno Y Chon tenía que estar allá Hasta el moño De que la buscáramos tanto A ver si os suena Esto que van a decir Bueno Tenemos un regalito A la primera persona Que nos traiga un abanico rojo A la persona primera Que llega aquí Con un abanico rojo Regalito para ella A ver ¿Dónde está esa persona Con un abanico rojo? Un abanico A ver A ver Venga Un abanico aquí Ven Tráelo Regalito Otra cosa Un regalito Al que nos traiga Al último pregonero Antes que ella A Fernando Torres A la persona Que nos traiga A Fernando Torres Regalito también Muy bien Muy bien Siéntate Por ahí Muy bien Perfecto Tú ya te puedes ir Regalito para ti Un abanico rojo Para ella Seguimos Ya ha llegado Ya ha llegado El abanico No Ha sido ella Bueno No Quizás Ya que estamos Bueno Ahora Ahora A la primera persona Hombre Que venga Con un calcetín rojo A ver Con un calcetín rojo Y si encima Tiene la punta De derrota Mejor Vamos O a quien me traiga Como no A los últimos Rey Y mister De la feria A Silvia Moreno Y a David Que está por ahí Venga Quien nos los traiga Regalito para ellos A ver El mister viene solo Y no me lo va a traer nadie O que O tú traes los dos Pues ve que a los tres Para ella Como no Regalito Al mister Y a la amistad Bueno Otro regalito más Que nos vuelva a traer A Fernando Torres A ver Un regalito Para quien nos traiga A Fernando Torres Venga Un regalito Es que no veo nada Venga Muy bien Regalito para ella Siéntete por ahí Tú ya te puedes ir Otra vez Regalito a quien me traiga Al mister Y a la amistad De la feria de día Los últimos Tres años también Ya Regalito para ellos Antonio Jaime Y Amparo A quien nos los traigan Regalito Ah bueno Ah pueblo Regalito Regalito A quien nos traiga La concejala de fiesta Tamara Vera Regalito para él Para esa persona Que nos las traiga ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Ya ve Venga ahí vienen Regalito para ellos también A ver Regalito para quien nos traiga La madre de la pregonera María Jesús Un regalito para quien nos traiga La madre de la pregonera Otro regalito más A quien nos traiga Al tío de las nubes Al que nos domina Y dice muchas veces en el vivo Asomaros a la terraza Y recoger la ropa Que va a chispear Un regalito para él Para quien me lo traiga Para el amigo Cristóbal Gambero Seguimos Otro regalito más Tenemos más regalos Otro regalito Que nos traiga Fernando Torres Por ahí viene Por ahí viene el amigo Cristóbal Con un acompañante Y a quien nos traiga Venga vamos Es que en esta prueba Necesito mucha gente Te va La verdad que esa frase Era mítica en el Loco Rally Pero la hacíamos con la Sean No sé si estará por ahí Un saludo para ella Pero el último regalo ya A quien nos traiga ¿Por qué no? Al alcalde de Mija Al alcalde de Mija Que nos los traiga Bueno El regalito Quien nos traiga Fernando Torres Quien nos traiga Fernando Torres Ahora ya no te vamos A hacer baja más Porque vamos con la prueba Esto fue la feria Sabó Tatiana Y Te lo dejo a ti Bueno Todo el mundo en pie Hay que sentarse Saben que va a consistir la prueba ¿No? No, no Todavía no la saben ¿No? Y para adelante Para adelante Que se os vea bien En finitas restas Si queréis Pero que se os vea Porque vamos a hacer algo Que vaya Conocer la feria de día Vuelve la música Por favor ¡Arriba! 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 Chihuahua, 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 chihuahua. Manos arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, arriba y abajo, todo el mundo una mano arriba, solo una mano arriba, nos vamos a la izquierda y a la derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, izquierda, derecha. A ver, ¿quién fue el que trajo a Fernando Torres? A ver, ¿quién trajo a Cristóbal Gambero? Este microondas arquetrajo a Fernando Torres. Este regalito al que trajo a Fernando Torres. ¿Y además? Bueno, ¿el que trajo a María Jesús? ¿El que trajo a María Jesús tú? Pues está tocado. Regalito a quien trajo a la concejala de fiesta. A Tamara Vera, ¿quién fue? Pues está tocado. Regalito a quien trajo a José Luis. y regalito una máquina de coser directamente a la pregonera gracias bueno muchas gracias a todos los que habéis subido por participar ya podéis bajaros ya os dejamos tranquilos bueno os ha gustado yo creo que una risilla hemos echado bueno esto es una voz que nos transporta a ese loco rally y a ese momento de risa entre literas huevos y tantas pruebas como se hacían así que ahí fue donde pasé mi adolescencia entre unos y otros comiéndonos en el mercado a la paella tirar por los suelos y en los escalones visitando un ratito la feria de noche con mi madre que como esa edad es tan mala un ratito teníamos que ir a ver las actuaciones y a bailar un ratito en la caseta de la juventud pero sin pasarse ¿qué pasa? que con los años la feria se disfruta de una forma distinta yo ahora la feria desde hace unos años la vivo de otra forma sobre todo desde que participo en la comisión de fiestas ya que tenemos que ser como Dios tenemos que estar en todas las partes posibles en todos los momentos que sean necesarios para echar una manilla en lo que podamos pero eso no significa que tengamos que saberlo todo ¿eh? que coste por lo que sigo viviendo la feria de forma muy intensa y desde diferentes perspectivas ya sea con la reina infantil en el paseo en bicicleta los toros inflables con los encerros que trae mi tío Catiti etcétera pero otro de los momentos que más nos gusta disfrutar de la feria que lo hacemos desde varias semanas antes y que nos cuesta más de una peleilla es preparar nuestros escaparates siguiendo con la tradición de Isabel Mota cuando lo hacía en su panadería Mota por lo que desde hace nueve años que fue cuando ya pasó a ser nuestra hasta que la hemos convertido también en la cafetería María Jesús seguimos montando año tras año nuestros escaparates y que ya es tradición al igual que el desayuno para los jóvenes la última madrugada de la feria parece que no pero ya una se hace mayor y las cosas van cambiando porque ahora ya los cacharritos han pasado a ser cacharros y se viven todas las etapas anteriores mencionadas pero además de disfrutar muchísimo la feria de día ahora ¿dónde vamos mucho más? a la caseta de la juventud ¡ojo! con la caseta de la juventud siempre terminamos hablando o juntándonos con gente del pueblo con la que apenas has hablado pero que sabe que existe o con quien no has hablado desde hace un año es decir desde la última feria pero da igual allí estamos todos los amados de agosto al principio cuando empezábamos a salir a la caseta siendo de noche vamos a las doce la una ¿cómo no? teníamos que preparar desde un par de semanas antes todos los modelitos y los conjuntos que nos íbamos a poner se tenía que ir de compra sí o sí ya después con el paso de los años aunque aún sigo siendo joven la cosa va cambiando los modelitos ya se van eligiendo sobre la marcha según se hace fresquillo ese día de lo cansada que haya terminado de la feria de día o si directamente va a bestia de gitana haciendo empalme desde por la tarde la cuestión es y medio mona pero cómoda para darlo todo y bailar hasta que el cuerpo aguante ya sea flamenco sevillano latino pero perreando siempre hasta abajo dándolo todo con las amigas y las familias disfrutando todos en buena compañía y por supuesto no pueden faltar los famosos y actuales TikTok porque quien me conoce sabe que siempre estoy bailando sin parar algo que me viene de herencia porque en mi familia hay más de un marchoso que no solo soy yo por lo que la feria como llevo diciendo desde el principio no tendré mucha edad pero siempre la he vivido de forma muy intensa pasando por todos los lugares más representativos de nuestra feria la caseta oficial la feria de día fuese donde fuese los cacharritos o los cacharros la caseta de la juventud etc. nuestra feria no será la más grande o la más bonita pero para nosotros los mijeños es la feria más especial que hay en el mundo entero y que solo un mijeño sabe lo que significa y sabe disfrutarla dándolo todo siempre así que vamos a ir calentando motores ¡Viva el radio! ¡Viva el radio! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Let's go! Llegó la mami la reina la dura una Bugatti el mundo está loco con este bali si tengo un problema no es monetario le vuelvo loquito a toda la bali voy siempre primera nunca secundaria apenas hago dum-dum con mi bum-bum y le tengo dando su-sum con Mayadín y no se confundan señores y señores yo siempre estoy ready a rompecaderas rompe corazones solo existe una la imitación y si aún no me crees pues me toca mostrárselo si me pido pues esto mo, 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 mo body and nothing de tu amor mo, 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 mo voy a bajarlo hasta el suelo lo, 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 lo y te voy a chiquitiqui semo semo al loco si es que video pues es no mo te gusta todo lo que tengo te puso la cara el jugo de mengo se te dispara cuando la prendo hasta el final yo no me detengo de que se oh my, cola, la pues te salvas en la, na, na que quede un la pa, 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 pa la y pa, 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 la y no se confunda señores y señores tú siempre estoy ready pa romper cadera romper corazones solo existe una la invitación y si aún no me crezco te toca mostrárselo de que video pues esto mo, 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 mo body and nothing de tu amor mo, 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 mo voy a bajarlo hasta el suelo lo, 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 lo y de huevia chiqui diquis de mo chiqui diquis de mo chiqui diquis de mo se que video o así somos Y no se confundan, señoras y señores, tú siempre estoy ready, a rompecaderas, a rompecorazones, solo existe una, no hay imitación, y si aún no me crees, pues me toca mostrárselo. Cheque vídeo, watch it low, mo, 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 con digi y noti, te quito mo, 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 voy a bajarlo hasta el suelo, lo, 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 y te voy a chiquitiqui, se mo, te voy a chiquitiqui, se mo, 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 mo finalizado mi pregón. Muchas gracias a todos y a todas por haber compartido este momento conmigo y que con tantas ganas e ilusión he preparado. Muchas gracias a todas esas personas que me han ayudado y han participado en este pregón porque, como he dicho desde que me enteré que iba a ser pregonera, el pregón será mío, pero la feria es de todos. No os vayáis aún que os van a repartir un detalle por familia que he querido preparar, como recuerdo de mi pregón, que quien me conoce sabe que no me puede faltar uno en el bolso y que sé que a esta feria le vais a dar mucho uso. Muchísimas gracias, mija. A ver ese aplauso, que siga, que siga. Yo creo que Tatiana lo ha dado todo, como prometió. Lo ha dado todo, se ve que lo ha preparado con muchísimo cariño. Y pido, por favor, que suba al escenario No te vayas, Tatiana, el alcalde de Mijas, Tamara Vera, que suban contigo para una foto de familia. Y mira, le pasa como a Lola Flores, ha perdido pendiente. Que no se vaya nadie, que es un pendiente muy importante. Pues ahí esa foto de familia, nos ponemos ahí delante, ahí cerquita. Y por supuesto, te van a hacer entrega del ramo de flores y ese obsequio. Que no se vaya nadie, porque además del regalo que nos va a hacer la pregonera, también ahora a continuación van a poder disfrutar de un aperitivo, cortesía de alcaldía del Ayuntamiento de Mijas. Que no se vaya nadie, por favor. Esa foto de familia también. Vamos a pedir que suba, por favor, la corporación. Y por supuesto, Isabel Sedeño, que suba también al escenario. Fernando, yo no te voy a echar, tú puedes llegar y quedarte, puedes subir. Esa foto de familia. Y bueno, y nuestro público maravilloso que hoy estáis con nosotros, que habéis hecho posible arropar a nuestra pregonera. La prácticamente medio público ha salido aquí, de una manera u otra, de una manera de colaborar. Y voy a pedir a estos chicos que me ayuden. ¿Me podéis ayudar un momentito? Ay, ah no, mira, ¿para qué? Ya está. Gracias. Pues lo he dicho, el agradecimiento a todo nuestro público, que la gran mayoría ha salido aquí al escenario, colaborando de alguna u otra manera aquí con Tatiana y también participando, dejándose llevar. Nuestra feria de mijas está a la vuelta de la esquina. Hemos calentado motores perfectamente con este pregón ofrecido por Tatiana Ruiz, que ahora mismo parece que acaba de correr la maratón. Tatiana, porque estás cansada, ¿verdad? Te falta el aire con todo lo que has hecho aquí en el escenario. El aplauso para ella, para la corporación, para todos los mijeños. Y bueno, quédense con nosotros, hay un aperitivo para todos ustedes, para todos los asistentes. Y nos vamos a despedir, yo creo que de la mejor manera, diciendo, ¡Viva la feria en honor a nuestra patrona, la Virgen de la Peña! ¡Que la disfruten! ¡Gracias! 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 Bueno, como bien dice siempre el inicio de este pregón, porque eso ya es tradición, ya huele a feria, ¿no? Y obviamente en un pregón siempre tan significativo como es el de la feria de Mija, uno se deja llevar, no solo por la pregonera, sino por quienes han formado parte de este pregón, que ha sido, yo creo, en el que han participado muchísimas personas, ¿no? Muchas caras conocidas del pueblo, familiares y amigos, en este caso de Tatiana, que ha sido nuestra pregonera, que lo ha hecho excepcional. Además le ha querido dar su toque personal, yo creo que eso siempre es importante dentro de un pregón. Ha sido un pregón muy dinámico, en el que ha hecho partícipe a un auditorio entregado, que estaba totalmente lleno, y yo creo que eso en definitiva va a ser la antesala de lo que va a ser esta feria de Mijas, ¿no? Hay muchísimas ganas de feria, yo en mi discurso decía que después de dos años, donde no hemos tenido dos ferias, y son muchas cosas las que nos hemos perdido y que no vamos a poder recuperar, pues que aprovechemos esta feria para hacerlo todo por dos, ¿no? Que disfrutemos el doble, que les demos el doble de abrazo a nuestros seres queridos, que lo pasemos el doble de bien con nuestros amigos, y que en eso en definitiva es de lo que se trata este tipo de encuentros y de tradiciones, ¿no? De hacerlo con aquellos que nos hacen sentir mejor, que seamos felices, y que disfrutemos de estos días de feria que vamos a tener muy pronto por delante, a partir del día 6 hasta el día 11 de septiembre, y que encontremos siempre un huequecito pues para disfrutar de ella. Así que desde aquí da la enhorabuena a Tatiana como pregonera, a todos los que han participado en ella, y por supuesto desde aquí animar a todos los vecinos de Mijas que disfruten de nuestros días grandes y por supuesto del día de nuestra patrona. Pistoletato de salida para nuestra feria de Mijas, en este caso en el día hoy en el que damos así vista con nuestro pregón, con nuestra pregonera Tatiana Ruiz, la verdad es que lo ha hecho magnífico, no esperábamos menos de ella, y sabíamos perfectamente que en el escenario iba a dar pues ese espectáculo que todos estábamos esperando para esta feria con tantísima ilusión y tan ansiadas para todos. No me quiero olvidar en estos momentos de Fernando Torres, el pregonero anterior que hoy le ha dado también el testigo a Tatiana, al cual con muchísimo cariño le recordamos todo, porque ha sido quizás también uno de los pregoneros que recordaremos a lo largo de la historia como el más duradero. Un pregón que no deja a nadie indiferente y sobre todo, y lo que le decía antes a Tatiana antes de empezar, disfrútalo y vive la experiencia, es un momento único y repetible que ha vivido aquí junto a su familia, junto a todos sus amigos y vecinos, en este auditorio especial, en esas tablas del escenario de nuestro auditorio que es fantástico y maravilloso, que tienes esa magia especial, y bueno, a partir de este momento comienza la cuenta atrás para lo que será nuestra Feria de Mijas 2022. Pues si te soy sincera, ahora se me va a salir el corazón por la boca, todo lo nerviosa que no estaba antes, ahora parece que ha venido la tensión, pero muy contenta. Has sorprendido, dijiste que iba a ser algo totalmente diferente y has cumplido tu palabra. Prácticamente en medio auditorio has subido al escenario para ayudarte de alguna u otra manera, ¿no? Efectivamente, yo dije que iba a ser diferente, como he dicho en mi pregón, el pregón es mío, pero la feria es de todos, entonces yo quería que la gente participara y se divirtiera, que subieran o que bailaran abajo, pero que todo el mundo participara. Tatiana, ¿cuánto tiempo has tenido para prepararte todo esto que hemos visto hoy aquí? Pues unas tres semanillas o así, un mesecillo no llega y ha sido mucho trabajo, pero parece que ha merecido mucho la pena, yo por lo menos lo he disfrutado mucho. Me imagino que la gente cuando le proponías participar pues estaban encantadas o no, ¿hay algún rezagado? No, no, todo el mundo me decía que sí. ¿Habéis ensayado? Sí, un poquito sí, no te voy a mentir, un par de veces hemos ensayado porque, hombre, algo las coreografías, cómo íbamos los sitios, teníamos que verlos, pero ella a todo el mundo que se lo ofrecía me decía por supuesto, claro que sí, por ejemplo, corro, me decía, ¡oh, yo voy a estar como un guarrillo en su charca! Encantado de participar. Bueno, has escenificado todo lo que es la feria, todos estos años en el escenario y a partir de ahora, Tatiana, a disfrutarla, ¿no? Hombre, a darlo todo siempre, como he dicho. Ahora hay que disfrutar muchísimo de estos días que vienen. ¡Vámonos para la feria, cariño mío! ¡Vámonos para la feria, cariño mío! ¡Vámonos para la feria, cariño mío! Y después de la feria, para el rocío Y después de la feria, para el rocío Decía mi abuelo, le olé, decía mi abuelo, le olé, decía mi abuelo Que la feria hay que tomarla, te cacho, Leo ¡Vámonos para la feria, cariño mío!